Los cimientos de Abengoa tiemblan como nunca lo había hecho una firma en España del volumen empresarial de la compañía sevillana. La bomba societaria ha estallado y el preconcurso de acreedores ha golpeado con fuerza al grupo controlado en su mayoría por la familia Benjumea. Tras el fracaso en la búsqueda del capital necesario para seguir funcionando, ahora parece que la banca sí ha mostrado su voluntad para conceder un nuevo crédito, eso sí, con unas condiciones mucho más duras que las que se estaban negociando hasta ahora. Entre otras medidas, se espera un giro radical en el timón en la gestión de la compañía sevillana y, como suele suceder en estos casos, despidos a Mansalva. Veremos lo que sucede con la compañía sevillana Abengoa, pero lo que defienden algunos es que Abengoa es demasiado grande para caer, pues su caída provocaría más daño que seguir manteniendola con vida aunque el coste sea indecente.